Música Bendecidos por Dios, por nuestra querida Divina Pastora y mi amada Chinita Es un saludo que con mucho afecto y buena vibra le enviamos todos Este equipo de producción, este equipo de la corporación Somos Media De Barquisimeto y del Estado Lara, integrada por Somos Televisión Fiesta 92.1 FM, la que te mueve Y la romántica de Barquisimeto, la 93.5 FM José Hernández González siempre encabezando este afecto desde hace muchos años Y preparándonos para un nuevo aniversario de este su espacio Usted tiene la palabra, que este año pues estamos consolidando con la opinión de nuestros invitados Y también parte de ese crecimiento y consolidación A través de los medios de comunicación aliados En el caso del Zulia, por Aventura Televisión Siempre pues una señal que cada día penetra más en el corazón de la gente Allá en mi tierra natal, Maracaibo, su epicentro Para el centro del país, a través de Telearagua Marcando pautas de transmisiones deportivas, transmisiones musicales Y todo el país, y mucho más allá A través de la impecable señal de Canal I Usted tiene la palabra, que se genera Desde los estudios de Somos Televisión En Barquisimeto, la capital musical La tierra crepuscular Que tiene pues una bendición de Dios Porque en el trajinar En el construir de una ciudad De una región Esos sueños de hombres y mujeres Que forjan día a día Este estelar, este gentilicio Tiene pues el manto protector De nuestra divina pastora En momentos sumamente difíciles y complejos Como son los momentos en el mundo No pareciera que El hecho de tener el impacto directo De los problemas De la política De los problemas económicos Que son muy graves Pareciera que en el resto del mundo No está pasando nada Y que todos los problemas están aquí Pues no es así El mundo vive un conflicto permanente Pero a los venezolanos A nosotros Nos toca Por obligación Por responsabilidad Debatir los temas Que nos interesan Que son directos Que son inherentes A nuestra cotidianidad Y por supuesto Cada quien En su radio de acción En su ámbito de vida Aportar Los medios de comunicación Tienen un rol Trascendental Y muy delicado Porque Esa caja de resonancia Permite Que todos los actores Que tienen una visión Muy particular Estamos de acuerdo o no Y sobre todo En el campo de la política Donde se asumen Posiciones Muy radicales Que rayan el fanatismo Y eso es lo peligroso Bueno Todos tienen derecho A expresarse Y que al final La gente En su capacidad De discernir Saque conclusiones Sobre estos temas A una síntesis Solo es posible Si Todos los puntos De vista Se Pueden expresar A través de los medios Y es lo que ocurre En Venezuela Por muchas vías Incluyendo La muy subestimada Por algunos Las redes sociales Generan opinión Crean Matrices de opinión Pero Cuando Esto no se Se elabora Con responsabilidad Entonces Vienen distorsiones Y se crean Incluso Falsos rumores Desinformación Etcétera Que tiende a confundir Y allí Lo clave está en Quien lo dice Por cual vía La seriedad de Entonces uno puede apelar A un twitter Como una fuente De información Bueno porque Es una persona Que goza De respeto Y de credibilidad Aun siendo El instrumento Para expresarse Las redes sociales Y en este momento Las redes sociales Tienen un rol importante Porque por ejemplo En esta división Esta fractura Evidente Que hay En la oposición Hay un sector Que Que está llamando A la protesta Contra Lo que consideran Un gobierno Pues que Tiene un rumbo equivocado Y ese es un derecho Que le asiste a la gente A protestar Pacíficamente Cuando considera Que las cosas No están bien No solamente en la política La protesta vecinal La protesta En el hecho cultural Etcétera Es un derecho Que todo venezolano Todo ser humano Tiene El problema Es cuando Esa protesta Se convierte O trae como consecuencia Acciones violentas Que desencadena Más violencia Y cuando Los líderes ¿Verdad? Pierden el control De esa masa Que está protestando Y que puede llegar A situaciones violentas Leopoldo López Dirigente nacional De Voluntad Popular Está convocando A la calle Asambleas en la calle Hoy vamos a conversar Con miembros De la dirección nacional De Voluntad Popular Y dirigente muy destacado En Lara Y lo necesito como ¿Cómo qué? Como las caroticas Como el suero Como la tostada caroreña Como la tostada caroreña Pero tú eres de Barquisimeto Pero hijo de caroreño Ah hijo de caroreño Luis Florio Ahí tiene su Su Twitter Después colocamos Su Instagram Su Facebook Su WhatsApp Todo Porque son maneras De comunicación Muy directa Y él es miembro De la dirección nacional De Voluntad Popular Que está en la calle ¿Por qué está en la calle? Así es Bueno Primero José Raíl Muy grato Esta invitación Además Grato verte Teníamos días Que no nos veíamos Bueno La última que te vi Teníamos pelo y cara Sí, lo mismo tú Te vi unas cuantas canas atrás Sí Con dignidad Así es Con dignidad Saludos Bueno mira En primer lugar Yo quiero marcarte El contexto que tú hiciste Al principio Y creo que es importante Ponerlo en perspectiva En primer lugar En la unidad somos diversos Desde que comenzó la unidad En el año 2005 En el año 2009 Que se conformó la mesa De la unidad democrática Desde ese momento Somos diversos Ahí confluyen Partidos Desde la extrema izquierda Como bandera roja Hasta la centro derecha Como el caso de Copé y Primero Justicia Es decir Somos diversos Hay distintos tipos de organizaciones Con distintas visiones Eso permite De que tú tengas debates Incluso debates Que se pueden convertir en agrios Pero Al final Desde el punto de vista electoral Siempre hemos acordado Siempre nos hemos puesto de acuerdo Con contadas excepciones Tú recuerdas Cuando nosotros planteamos De voluntad popular Las primarias Nosotros estábamos solos Al final Esa fue una política Que se impuso Por los hechos Dentro de toda la oposición Hoy en día Está ocurriendo algo similar Nosotros consideramos Que hay suficientes razones En Venezuela Para protestar Tú lo acabas de decir La protesta es un derecho Que está consagrado En el artículo 68 De la constitución Y en voluntad popular Nosotros creemos Que hay que salir a protestar Por unas razones muy sencillas Este gobierno Ha sido un desastre total Para Venezuela Un desastre En todas las materias Es un gobierno Antidemocrático Es un gobierno Ineficiente Y es un gobierno corrupto Que por supuesto Las prácticas democráticas Colocan a este gobierno Desde que Ocurrió la elección Del 14 de abril Hasta en su desempeño Como un gobierno Con ilegitimidad de origen E ilegitimidad de desempeño Y gobernar de esa forma Tiene graves complicaciones Si se le suma a eso La crisis económica profunda Que tenemos 80% de inflación En Israel Estamos hablando De un grave desabastecimiento Según los índices Del Banco Central Supera el 23% El desabastecimiento Pero lo que uno ve Diariamente En los anaqueles De los supermercados Es mucho más grave Nosotros estamos viviendo Una escasez terrible Pero aparte de eso Estamos hablando De que Venezuela Tiene la deuda externa Más grande De su historia Según cifras De investigadores Muy serios Se habla de más De 216 mil millones De dólares Sin contar la deuda Que tiene PDVSA Con el Banco Central Sin contar la deuda Que tiene el Banco Central Con los importadores Tanto los privados Como los públicos Sin contar las deudas Extras que se tienen Con proveedores internacionales Es decir Estamos hablando De una catástrofe total Yo recordaba el otro día Cuando en la época Que tú debes recordar Muy bien De Luis Herrera Yo era un chamo Y en la época Después de Carlos Andrés Que decían Recibimos un país Hipotecado Y la deuda externa De Venezuela Era 16 mil millones De dólares Y hoy en día Eso se ha multiplicado Claro Con 80% de pobres En esa época Bueno Y el alfabetismo Y el acceso a la educación Y para ver Que podemos rebatirlo Vamos a identificar Porque la productora Está muy inquieta Para saber del tema Yo lo que no quiero allí Es entrar en el detalle Lo que te quiero decir Es el punto En el punto de la deuda Necesitamos referentes históricos No es que esto está así Porque antes estábamos muy bien Pero fíjate un momento Yo te digo Sin ocultar Sin ocultar situaciones muy complejas Porque cuando tú me hablas de escasez Tú tienes que decirme Que aquí hay en aquel vacío Y en Colombia Full de productos venezolanos Y se está combatiendo Ese contrabando Ahora Ese contrabando Tiene múltiples complicidades Empezando por el ciudadano común Pero un problema demoral Pero a retorno A retorno Para que entremos ya en detalle De esas posiciones De esos problemas Conversando con Luis Florido El Twitter ¿Tu Twitter cuál es? Arroba Luis Florido Arroba Luis Florido ¿Cuántos seguidores tienes? Como 4.300 No te miden por eso Porque ahora Dependiendo cuántos seguidores Tienen en Twitter Entonces tienes un arraigo No, no, no Bueno, pero Hay gente que pretende Marcar a Luis Florido Yo no soy Más de lo que soy Ni menos de lo que soy Vamos a identificar A través de Somos Televisión Aventura TV Tealaragua Y Canal I Usted tiene la palabra Más de lo que soy 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 Más de lo que soy